En esta casa no existen fantasmas, un puro recuerdo De tiempos ajeno, de buenos momentos En el cielo vuelvan los vuestrins que duran decesos El fin de los tiempos nos hacemos eternos Música Tantas fotos llenando los marcos, mi propio museo No hay muchos trofeos con ustedes tengo Y aunque te lleve la sangre me duele sentirte tan lejos De este día es el cielo Y ahora te celebro Yo lo sigo intentando, tan cerca el impacto Hay que ser bien fuertes, pa' ver a la muerte Derecho y honrado Cansado de pensarlo No puedo evitar Quiero estar juntitos, tomarme contigo un último tránsito Y ahora me voy a vivir lo que pude vivir Y ahora me voy a vivir lo que pude vivir La ausencia del ruido genera un vacío Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que ir Perdón que me tenga que price Y ahora me voy a vivir lo que pude vivir Recuerdos son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí. Gracias por ver el video.